¡Suscríbete al canal! ¡Huele muy bien! ¿De dónde viene ese olor? Ricas tonas, listas ya Ella quiere una Con la mano la va a tomar Pero no la dejan Le dicen no, 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 no Tienes que lavar tus manos Están llenas de bacterias Que lavarse para comer ¡Ay no! ¡Muchas bacterias! Tengo que lavar mis manos Se las lava con jabón Tallando en todas partes Por un buen tiempo hay que frotar Estalla dentro y fuera Encuállalas con agua Quita la suciedad Secando con la toalla Perfectas quedarán ¡Chia! ¡Mira! ¡Mis manos ya están limpias! ¡Bien! ¡Muy bien! Entonces hay que lavarse las manos Para comer, ¿de acuerdo? Ahí viene el mecánico Con sus herramientas Las llantas hará brillar De una buena manera Cuando ya está listo Él se pone a manejar Vuelta y vuelta sin parar Él se divierte al manejar ¡Oh! ¡Oh! ¡Dicas donas! ¡Yo quiero comer una! Johnny quiere una dona Y trata de tomarla ya Al no poder tomarla así Se enoja y se entristece Toli dice no, no, no Lavar tus manos primero Están llenas de bacterias Hay que lavarlas para comer ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Están llenas de bacterias! Se las lava con jabón Tallando en todas partes Por un buen tiempo hay que frotar Talla dentro y fuera Enjuágalas con agua Quita la suciedad Secando con la toalla Perfectas quedarán ¡Ah! ¡Listo! ¡Bien limpias! Ahora, dame mi dona Muy bien Lava tus manos antes de comer Toma, aquí tienes ¡Ay! ¡ chance de darse ¡Adiós! ¡Bien limpias! ¡Bien limpias! ¡Conseco 33! BRITICO